El trágico final de ocho trabajadores migrantes. Un autobús con decenas de personas se accidenta cuando los trasladaba a una granja de cultivo. Entre las víctimas reportan que hay varios mexicanos. Guerra de aranceles contra China. El presidente Biden aumenta los precios de importación al país asiático. Asegura que su misión es proteger los empleos estadounidenses. Pero, ¿qué productos se verán afectados? El exabogado de Donald Trump revela las maniobras del expresidente para encubrir los pagos a Stormy Daniels. En medio de la audiencia, el exmandatario recibe el sorpresivo apoyo de varios políticos. Se calienta la campaña electoral en México. Vetan una de las acusaciones de Xochitl Galvez sobre Claudia Sheinbaum. La censuran por llamarla narco-candidata. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos a su noticiero, Estrella TV. Les saluda con mucho gusto Nurmila y gracias por su compañía. Vamos a comenzar en la Florida porque un trágico accidente de autobús deja al menos ocho personas muertas y decenas de heridos. El accidente ocurrió en la carretera estatal 40, en el condado de Marión, al sur de Gainesville. Esto fue al noroeste de Orlando. Al parecer, todas las personas a bordo del autobús eran inmigrantes trabajadores agrícolas que se dirigían a una granja. Qué lamentable. Y en el condado de Marión, las autoridades están investigando este accidente que dejó dolorosas pérdidas humanas y envió a decenas de personas al hospital. Vamos con nuestro corresponsal, Anthony Belchi, allá en la Florida, quien nos tiene más detalles de lo sucedido y el estado de los heridos en este momento. Son las imágenes de la tragedia. En Florida, al menos ocho personas han muerto después de que un autobús que transportaba a trabajadores agrícolas inmigrantes se estrellara en una carretera en el condado de Marión, al noroeste del estado. Estas personas estaban yendo al trabajo, viviendo su vida, tratando de poder de verdad proveer para sus familias y después que pase una tragedia así donde se han muerto estas personas. También se han contabilizado 45 heridos, ocho de ellos en estado crítico. El accidente ha ocurrido a primera hora de este martes a las seis y media de la mañana, cuando un autobús del 2010 con unos 53 trabajadores de una granja de sandías y una camioneta Ford Ranger chocaron lateralmente, lo que provocó que el autobús se saliera de la carretera y volcara. Las autoridades ahora están investigando los hechos sobre el terreno. Ocho personas han perdido la vida. Esta carretera parece tener muchos incidentes de tráfico y en los últimos años ha sido aún peor. Entre las víctimas habrían mexicanos, según ha confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Una granja ha publicado un mensaje en redes sociales anunciando que cerrarían temporalmente por este accidente. Se desconoce si los trabajadores se dirigían ahí. Estaremos cerrados hoy por respeto a las pérdidas y lesiones sufridas esta mañana. Por favor, oren con nosotros por las familias y los seres queridos involucrados en este accidente. Una desgracia que impacte de pleno a la comunidad migrante que ahora tiene más preguntas que respuestas sobre este catastrófico accidente. Es importante conocer los hechos, saber lo que ha ocurrido y ver qué medidas se pueden tomar en un futuro para evitar que estas tragedias vuelvan a ocurrir. La coalición de inmigrantes de Florida tiene este teléfono de ayuda a los afectados. Es el 1-888-657-62. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias de Estrella TV. Absolutamente lamentable. De hecho, hace algunos momentos la Patrulla de Carreteras de Florida informó que el conductor de la camioneta Ford Ranger que chocó contra el autobús que transportaba a los trabajadores agrícolas ya fue arrestado. Él fue identificado como Brian McLean y está acusado de ocho cargos por conducir bajo la influencia y homicidio negligente. También se conoce que los trabajadores se dirigían hacia la granja agrícola Cannon Farms, transportados por la compañía Olvera Trucking. Según el Departamento del Trabajo, esta última empresa había solicitado 43 permisos de trabajo temporal mediante el programa de visa H-2A, que permite a empresas contratar trabajadores extranjeros para empleos agrícolas. Y también había ofertado trabajos con la promesa de transporte y alojamiento. Sin embargo, se desconoce si estos permisos eran para los migrantes involucrados en este accidente. Ahora bien, bajo este programa H-2A, según la Asociación de Frutas y Verduras de la Florida, las granjas en ese estado emplean alrededor de 50 mil trabajadores agrícolas, que es más que cualquier otro estado. Muchos de ellos trabajan precisamente en el condado de Marión, donde ocurrió este trágico accidente, el cual es el quinto condado más grande de la Florida donde recolectan. Forraje sería heno, cacahuetes, hortalizas, cosechadas, sandías y naranjas. Bueno, vamos a pasar a otra información. Les tenemos que el gobierno del presidente Joe Biden anunció un aumento significativo en aranceles en vehículos eléctricos y otros suministros provenientes de China, que podría aumentar las tensiones entre ambas naciones. Alfredo Miranda desde Washington DC nos tiene más detalles. El presidente Biden anunció un agresivo incremento de aranceles a las exportaciones chinas por un valor de 18 mil millones de dólares bajo la premisa de proteger la manufactura estadounidense contra las prácticas comerciales desleales de China. Entre una larga lista de artículos afectados, las células solares y semiconductores aumentarán del 25 al 50 por ciento. Batería de iones de litio y materiales como el grafito aumentarán del 7.5 y 0 por ciento respectivamente a 25 por ciento en el 2026. La tasa arancelaria más fuerte será para los vehículos eléctricos, que pasará del 25 por ciento actual al 100 por ciento este año. En la parte de autos eléctricos, mi visión es que el impacto cercano va a ser mínimo, dado que en Estados Unidos no hay autos eléctricos o vehículos eléctricos chinos, salvo algunos muy específicos. Por supuesto, le da más margen a la industria nacional a cobrar más. Ciertos productos como el acero y el aluminio, así como piezas de baterías, aumentarán del 7.5 al 25 por ciento. Críticos de la administración aseguran que la medida podría provocar inflación. Sin embargo, expertos no comparten el criterio. Por lo mismo que muchos de estos productos no vienen de China de manera masiva, son importaciones muy pequeñas comparadas a lo que se consume en los Estados Unidos, no va a tener un impacto inflacionario elevado. La campaña de Trump ha criticado el aumento de aranceles anunciado por Biden, asegurando que el presidente Trump es el único que ha sido y será duro con China. Biden también habló de los logros de su administración en materia económica. El gobierno chino dijo que Beijing se opone a aumentos arancelarios unilaterales que violan las reglas de la Organización Mundial del Comercio y que tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo. Y este martes, Michael Cohen, quien es exabogado y aliado de Donald Trump, reanudó su testimonio en el juicio por pagos secretos en Nueva York. Pese a las duras revelaciones, el exmandatario recibió un respiro tras la llegada de apoyo en el tribunal. Ángela González nos amplía a continuación. La defensa inició el contrainterrogatorio a Michael Cohen, testigo central de la Fiscalía, cuestionando los nombres con los que se refería a su ex jefe y ahora enemigo, Donald Trump. Más temprano, Cohen respondió a la fiscal Susan Huffinger sobre su tiempo en prisión y los cargos de los que se declaró culpable por evasión fiscal. También repitió los detalles sobre el reembolso que recibió de Donald Trump por encubrir el pago a Stormy Daniels y acallar su historia sobre el supuesto encuentro sexual con Trump durante la campaña de 2016. Y las facturas que reconoció eran fraudulentas, luego de un acuerdo de reembolso que dijo se hizo en la oficina oval de la Casa Blanca. En esta sesión y de nueva cuenta, el juez Juan Merchan denegó a la defensa la petición de declarar el juicio nulo. Un desfile de políticos simpatizantes de Trump se comenzó a ver en el tribunal desde el viernes y esta vez su antiguo rival Vivek Ramaswavi y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llegaron para apoyarlo. Cohen continúa en el estrado y se conoció que será el último testigo de la fiscalía, que podría finalizar su caso esta semana. El gran reto para la fiscalía es convencer al jurado de que Michael Cohen es un testigo creíble, dado que pasó más de 13 meses en prisión y que le mintió al Congreso. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ángela, muchas gracias. Y el juicio federal por posesión de armas de Hunter Biden, quien es hijo del presidente Biden, avanzará como estaba programado para el próximo mes. Esto luego de que una jueza rechazara la solicitud de su defensa de posponerlo hasta septiembre. Hunter está acusado de mentir sobre su consumo de drogas en un formulario para comprar un arma en 2018. Aunque se declaró inocente, sus abogados argumentaron que los fiscales cedieron a presiones políticas. Y es una afirmación que ya fue desestimada por el juez. Ahora seguimos con las tormentas y tornados que siguen causando estragos, en especial en Luisiana, donde se reportan dos víctimas mortales. Este martes, el servicio meteorológico alerta de más tormentas. Laura Ortega ahora nos dice en qué estados. La mañana de este martes, entre la ciudad de Lafayette y Baton Rouge, en el estado de Luisiana, los pobladores se despertaron con edificios en ruinas, caminos inundados, árboles derribados y escombros por todas partes. Los tornados y las tormentas también dejaron dos víctimas mortales, entre ellas una mujer que perdió la vida cuando un árbol cayó en el tráiler donde se encontraba con un hombre y también un niño de cinco años, los cuales resultaron heridos. Hasta la noche del lunes, las inundaciones siguieron azotando poblados de Texas hasta Florida, dejando a más de 180 mil personas sin suministro de electricidad. En Alabama, solo este martes hubo 14 amenazas de tornados, mientras que en la ciudad de Tallahassee, Florida, se reportaron al menos 400 postes caídos. En el sureste de Texas, granizo del tamaño de bolas de golf causó daños en los vehículos y estructuras, mientras tormentas eléctricas causaron el cierre temporal de un aeropuerto en Houston luego de que un rayo dañara la pista. En Missouri, un grupo de golfistas fueron sorprendidos por un tornado que se formó en las inmediaciones del campo. Afortunadamente, los deportistas salieron ilesos de la escena. Pero los residentes del sur tienen que estar preparados para más tormentas. El servicio de meteorología alertó que el mal clima seguirá este martes con ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora y granizo de gran tamaño en el sureste y la costa del Golfo, mientras que el centro y sur de Georgia y Florida están bajo amenaza de tornados. Acorde con los reportes de meteorología, este año se han reportado un número inusual de tornados con 267 en 19 estados solo en las últimas dos semanas. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Laura, gracias. Es momento de hacer una pausa, pero no se despegue. Tenemos más en minutos. Por ejemplo, un grupo de inmigrantes intentaron entrar por la fuerza territorio estadounidense. Le decimos cómo respondió la Guardia Nacional en Texas. Y el Instituto Nacional Electoral Mexicano pone fin a insultos entre candidatos en vísperas de elecciones generales. También Estados Unidos reprocha ataque de colonos israelíes a convoy de ayuda humanitaria en camino a Gaza. Ya volvemos. Estamos de regreso y en la frontera de Ciudad Juárez, México y Estados Unidos, decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos, intentaron entrar por la fuerza al país, pero fueron detenidos por la Guardia Nacional de Texas. Wendy Castillo nos muestra el tenso panorama que se vivió. Eran cerca de 150 migrantes los que intentaron cruzar en la frontera norte de México en Ciudad Juárez. Al verse tan cerca de territorio estadounidense, decidieron cortar la barrera de alambres de púa con pinzas o alicates. Fue entonces cuando la Guardia Nacional de Texas se percató de lo que estaba pasando y se acercaron para decirles que no siguieran cortando. Pero los indocumentados no obedecieron la orden, por lo que los agentes volvieron a llegar, pero esta vez con rifles de gas pimienta para poder dispersarlos. Al inicio dispararon hacia el suelo. Sin embargo, los migrantes seguían acercándose de manera retadora. Fue entonces cuando los guardias les dispararon a algunos de ellos. Llegamos acá y no le importa que tengamos niños, nos están agrediendo, nos tiran pipetas de gas, nos tiran gas lagrimógeno. Y no ellos, ellos. La verdad, pues el camino sí fue duro. Comimos lo que se dice así, la dura, pero acá lo más difícil son ellos que no nos quieren dejar cumplir el sueño. Por fortuna, en este episodio de violencia, ninguno de los migrantes ni agentes resultaron lesionados, pero los activistas hacen un llamado para evitar este tipo de actos. Yo pensaría que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tome cartas en el asunto para asegurar que entre autoridades fronterizas, como entre inmigrantes, reine la cordura y bajo todas las circunstancias se haga el esfuerzo máximo para evitar la violencia. Este encontronazo con la Guardia Tejana surge justo cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, argumenta que el gobierno de Biden no hace nada por detener la migración irregular. Sin embargo, el presidente Biden ha endurecido su enfoque sobre la seguridad fronteriza en los últimos meses, a medida que la inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones entre los votantes con Mira a las elecciones de noviembre. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Wendy, gracias. Y la Casa Blanca condenó enérgicamente el ataque realizado por colonos israelíes contra un convoy de ayuda humanitaria en ruta hacia Gaza. Los colonos bloquearon los camiones, arrojaron suministros vitales a la carretera, como por ejemplo arroz y harina, y más tarde prendieron fuego a los vehículos. Jake Sullivan, quien es asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, expresó consternación ante este comportamiento, calificándolo como totalmente inaceptable. Bueno, se acercan las elecciones presidenciales en México y el Instituto Nacional Electoral está tomando medidas para que en el último debate, este 19 de mayo, los candidatos se alejen de los insultos y se enfoquen más en sus propuestas. Desde Ciudad de México, Víctor Blas, que nos explica. La palabra narco candidata que alude a la aspirante oficialista a la presidencia, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ya no se escuchará más. Por considerar expresiones ilícitas, el Instituto Nacional Electoral, a través de la comisión de quejas y denuncias, ordenó retirar las acusaciones del segundo debate que hizo Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México. La candidata argumentó que parte, fue en defensa de los obstáculos que ha tenido en su campaña. El presidente incide, se mete en la candidatura, en la elección, a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, esto no es piso parejo. Prácticamente a dos semanas y media de las votaciones, la más perjudicada por los dichos pudiera ser la misma Gálvez, por lanzar expresiones al aire, según lo ve este analista. Y creo que la medida, más que eliminar la frase, hubiera sido ofrecer disculpas. O sea, no le está pidiendo eso. Inclusive, en el resolutivo de la comisión de quejas, dice que si lo vuelve a hacer, no pasa nada. En contraste, para este otro, el tiempo se termina y es necesario sacar toda la artillería que pueda hacer el mayor daño posible en el adversario político. No le perjudica porque al final ella tiene ya todo que perder. O sea, va por ganarla. Entonces, prácticamente es tan agresiva y es tan puntual en todos sus comentarios. El tema trascendió después de que Gálvez aceptara en un programa de televisión que sus dichos fueron por un libro con un título similar, escrito por la periodista Anabel Hernández. Los especialistas también observan que la semana previa a lo que será el tercer y último debate, las descalificaciones suenan más que las propuestas de gobierno. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Bueno, seguimos en México porque dos candidatos en Chiapas fueron atacados a balazos. En el primer caso, Luis Ángel Flores Calvo, candidato a presidente municipal de Rayón, resultó herido cuando transitaba en su vehículo cerca del municipio de Pantepec cuando cuatro balazos impactaron su auto. Afortunadamente, se reporta estable. En un hecho similar, sujetos armados atacaron a Benjamín Flores, quien es candidato a la alcaldía de Marqués de Comillas y por fortuna también salió ileso del tiroteo. Qué peligro para todos estos candidatos. Es momento de otra pausa, pero en cuestión de minutos les tengo muertos y heridos tras el derrumbe de la valla más grande de Asia. Las impresionantes imágenes en minutos. Y también tenemos insólito rescate. Una traviesa perrita despliega enorme operativo para rescatarla. Es increíble dónde estaba. No se lo pierda, ya volvemos. Continuamos con más y en Mumbai, India. Un enorme letrero publicitario se derrumbó, causando la muerte de al menos 12 personas, hiriendo a otras 74. La noche de este lunes, una fuerte tormenta de viento y de polvo azotó la capital financiera del país asiático, causando que el cartel de metal más grande que una piscina olímpica colapsara sobre una gasolinera, cayendo sobre autos y personas. Por su parte, brigadas del rescate siguieron trabajando hasta este martes para encontrar sobrevivientes y recuperar los cuerpos. ¡Qué horrorosa tragedia! Y en un vecindario del sur de California, una familia fue sorprendida por un enorme oso asaltando su refrigerador. Este oso hambriento avistó la puerta abierta del garaje de la residencia para él dirigirse muy campante a la nevera y tomar un gran trozo de sandía para luego devorársela antes de desaparecer en las montañas. La familia que vive aproximadamente a 14 millas del centro de Los Ángeles dijo por su parte que nunca en su vida habían visto un oso tan de cerca y afortunadamente no les pasó nada porque por poco se los puede comer a todos ellos enteritos. Ese es uno de los riesgos de vivir en las montañas de California. Y también en este estado, un grupo de bomberos rescataron a una perrita divina atrapada dentro de una pared. La cachorrita llamada Faye se había metido por un pequeño hueco de acceso a la plomería y pobrecita llevaba dos horas atrapada debajo de la bañera sin que sus dueños la pudieran convencer de salir. No fue hasta que los bomberos finalmente hicieron un pequeño hoyo en la pared para que Faye se asomara y saliera completamente ilesa de su travesura. Hermosísima perrita que a pesar estaba muerta del susto pero afortunadamente se salvó de quedarse encerrada ahí para siempre. Y con esto me despido oficialmente, yo soy Nurmila y es un placer que se informe con nosotros en su noticiero Estrella TV. Nos vemos mañana. Chao, chao.